1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13 ¡Musical! Money,裡 2, 13, 14, 15, 16, 23, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18 Un radiante sol que amanece y miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Y a Toyac de Álvarez Guerrero, Ricardo Martínez, el ocho, y su tambor repicador en el centro del disco Medio tristón, pero ahí está, el hombre de los cueros ¡Arriba en América! Ya no le hagas burles Cégate y mira, calícate ¿Y cómo suenan mis metales? Pero tú mentirás esta noche Obscuridad llena de refloche Ojitos mentirosos ya no me miran Mira la tierna que enloquece Y miente, miente en tus ojitos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito 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 Y ahora todo el mundo mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita. Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura. Y taca, 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 y taca, taca, taca. Así como Valdemar Mejía, así merito. Ojo de la cebolla. Mario Ove nos trae ese tema sasazo. Mil horas, cuéntenle maestro Y todos a bailar No andaba que te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás enojado, ya no te quiero Y hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las piernas Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Otra vez que te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero No, no, no Para la familia Serrano ¡Vaya!